Hola Sexto, ¿cómo están? Les voy a contar sobre la actividad que tenemos para hacer hoy, lunes 6 de abril, que tiene que ver con el Principito. La semana pasada estuvimos haciendo la prelectura, ustedes estuvieron viendo con dos o tres booktubers algunas de las razones por qué leer este libro, además de las ganas, estas razones se suman a las ganas que ustedes tienen desde el año pasado de leerlo, estuvieron viendo un poco por qué es un clásico, cuántas veces se editó, en cuántos idiomas, es uno de los libros más importantes de la literatura universal y bueno, estamos ante la posibilidad de empezar a leer así, de esta manera, nos vamos a ir conectando con la lectura, igual que si estuviéramos en la escuela o al menos haremos lo posible. El que no tiene todavía el libro, no se preocupe, porque nosotros les vamos a entregar en documento lo que vayamos leyendo, ¿sí? Y estuvieron trabajando con la tapa, si quieren me pueden mandar algunas fotos de las tapas que fueron haciendo la tapa, acuérdense que también está la contratapa, cada uno lea en casa qué información trae su contratapa, porque como dijimos que es un clásico, hay un montón de ediciones del libro, ¿sí? En este caso van a ver que el que tengo yo tiene a otro ilustrador, ¿sí? No tiene la tapa que dibujó Sainé Xupery, porque en la mayoría de los libros del principito se respeta el ilustrador que es el mismo autor, ¿sí? Sainé Xupery no sólo es el que escribe sino el que hace los dibujos que aparecen dentro del libro. Bueno, hoy vamos a empezar con la dedicatoria, este libro tiene una dedicatoria, ¿sí? Antoine de Sainé Xupery, este autor francés, le dedica el libro a alguien, a su amigo León Huertz, les leo la dedicatoria y dice así, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una buena excusa, esa persona mayor es mi mejor amigo en todo el mundo. Tengo otra excusa, esa persona mayor puede entenderlo todo, incluso los libros para niños, y tengo una tercera excusa, esa persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre, frío y necesita ser consolada. Y si por todas esas excusas no fuesen suficientes, entonces dedico este libro al niño que alguna vez fue esa persona mayor. Todas las personas mayores fueron niños alguna vez, pero pocos lo recuerdan. Corrijo entonces mi dedicatoria, a León Huertz, cuando era niño. Esto lo vamos a entender, esta razón, esta excusa de la tercera, de decir que le dedica el libro a León Huertz cuando era niño, cuando leamos un poco más al libro, ¿sí? Después la retomaremos, porque hace tanto hincapié en esto de ser niño. Y otra de las cosas que les quería explicar es la otra excusa que dice, se la dedico porque vive en Francia, ¿sí? Él en Francia tiene frío. Saint-Exupéry también es francés, pero en el momento que escribe el principito está viviendo en Nueva York, en Estados Unidos. Y es un momento difícil para el mundo, porque es el momento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y este amigo de Saint-Exupéry es judío, la está pasando mal. Ustedes van a tener también en la fotocopia que reciban, en la fotocopia, no, en el documento de Word, van a tener información sobre León para conocerlo un poco más. Van a trabajar también leyendo una opinión de una persona que leyó el libro y que opina sobre la dedicatoria. Van a trabajar con una frase de Borges, que es un autor argentino, uno de los más conocidos y de los mejores que tenemos hablando de las dedicatorias. Y después, como propuesta creativa, van a tener que ustedes pensar si Osvaldo Soriano hubiera dedicado el libro, ¿sí? ¿Qué hubiera puesto en esa dedicatoria? Yo les pongo una consigna de a quién se lo podría haber dedicado, ¿sí? Si se le hubiera dedicado a alguien muy especial para él. Ya lo van a leer y van a tener que ustedes imaginar y crear. Y también me gustaría, que ya que estamos hablando de dedicatorias, que busquen en sus libros preferidos, en los libros que tienen en casa, si tienen dedicatorias. Busquen, lean, chusmeen un poco a ver a quiénes los autores les dedican los libros, ¿sí? Piensen que un libro para un autor es un trabajo de producción, es una creación, es algo propio. Y dedicarle el libro a alguien, ¿sí? Es muy importante. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Les mando un beso grande. Vayan mandándome esas dedicatorias que escriban, pensando que ustedes son Osvaldo Soriano. Y, bueno, eso, mantengámonos en contacto. Les mando un beso grande. Los quiero mucho, sexto.